En esta época del año celebramos la Navidad, sinónimo para muchos de regalos, comida, fiesta, comida, frío, comida, Santa Claus, comida, intercambios, comida y mucha comida más. Pero la Navidad hace referencia al nacimiento de Jesús, o sea, a su cumpleaños. Y aunque para muchos este paso es desapercibido y solo es el pretexto para fiesta, comida y demás, la realidad es que hace muchos años en una pequeña ciudad llamada Belén nació Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuándo nació Jesús? ¿Realmente fue un 25 de diciembre? ¿Hubo fiesta, comida e intercambios ese día? Veamos qué dice la historia. Algunos estudiosos dicen que no fue el 25 de diciembre. Esto por la sencilla razón de que los pastores estaban afuera en el campo con sus rebaños. Y por cuestiones de clima esto era imposible, lo que indica que fue en otoño antes de octubre. También se dice que ningún administrador hubiera realizado un censo en dicha época, ya que trasladarse en esa época era intransitable, por lo que José y María no hubieran podido hacer su peregrinaje. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? No existen registros de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Ni en la misma Biblia nos dicen la fecha exacta. Sin embargo, sí nos dicen cuáles eran las condiciones y los acontecimientos históricos de esas fechas. Así que la mejor forma de investigar cuándo nació Jesús es ir a la palabra de Dios. En Lucas 1.36 dice que María fue visitada por el ángel, mientras la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, estaba en su sexto mes de embarazo. O sea, que Jesús nació seis meses después de Juan el Bautista. También sabemos que el nacimiento de Juan fue anunciado a su padre Zacarías, mientras estaba en el santuario en sus labores sacerdotales. Y que éste era de la clase de Abías, a quien les tocaba ministrar en el templo en el mes hebreo de Tamuz. Pero dice que al terminar su tiempo de servir en el templo, se fue a su casa y ahí es cuando Elizabeth quedó embarazada. Esto sería por el mes abril. Que pasándolo a nuestro calendario actual, sería aproximadamente la segunda quincena de julio. Sumándole los nueve meses de gestación, Juan el Bautista debió haber nacido en el mes de Nisán. Aproximadamente entre marzo y abril. Tiempo en el que también los judíos celebran la Pascua. Entonces, si Juan nació en estas fechas, y le sumamos los seis meses que le faltaban a María de embarazo. Quiero decir que Jesús nació en el otoño. Aproximadamente entre septiembre y octubre. Pero, ¿cuál es la fecha exacta? La verdad es que no la sabemos. Pues los primeros seguidores de Cristo no celebraban esta fiesta. O el cumpleaños de Jesús. No porque no fuera importante. Sino que Jesús no les pidió que lo celebraran. Él solo pidió que celebraran su muerte. Ya que al celebrar y anunciar su muerte y resurrección, anunciamos la salvación y el perdón de pecados que solo en Él encontramos. Sin duda, hubo un día específico en el que Jesús nació. Y al que no sepamos la fecha precisa de este gran acontecimiento, no quiere decir que este no sea importante. Ni cambia el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para traernos salvación. Lo importante no es la fecha, sino el nacimiento en sí mismo. El nacimiento de nuestro Salvador. Por lo que no debemos olvidar esta Navidad, el verdadero sentido de esta celebración. Y es que Jesús nació para traer salvación de nuestros pecados. No permitas que esto se vuelva solo una tradición o fiesta más. Sino darle el sentido que esta tiene. Y celebra la verdadera Navidad. Yo soy Betty de Princesas del Reino. No olvides suscribirte a este canal de Colectivo Anormal y de pasar a mi canal Princesas del Reino. Nos vemos pronto en el próximo video. Bye.